Finalizado el partido Facundo Fuchs, bueno, dos cosas, preocupante o no, la salida tuya, la lesión, cómo fue el golpe? Ahí tuvimos con el piti, después cuando fuimos abajo yo llegué, el vago llegó tarde y me pegó un rodillazo en la costilla, que no me permitía cambiar el aire, me contaba respirar, me pinchaba a sería cuando yo no podía respirar a sería. Claro, nosotros vimos la jugada, decíamos, no había una mala intención, fueron los dos por la pelota, vos le ganaste la posición. Sí, sí, no fue mala leche. Y él llegó un poco tarde, claro, cuando vos pasabas el cuerpo, él llegaba a la pierna de él, ¿no? Sí, 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 fue un golpe casual de una jugada que llegó tarde el vago, no fue mala intención. No sé qué, un golpe por ahora. Sí, por suerte, ahora aflojó bastante, pero vamos a ver durante la semana, cuando nos friemos del todo, cómo termina. Bueno, hablar del partido, ¿cómo lo viste dentro de la cancha? El partido arrancamos bien, en los 15 minutos convertimos dos veces y tuvimos un par de llegadas más, y después tuvimos, no sé cómo decirlo, un bajón, sí, un quedo. Como que no sé si nos relajamos, pero nos dormimos ahí en unos minutos donde nos llegaron dos veces y nos convirtieron. Nosotros decíamos, un equipo que juega bien, que tiene jugadores experimentados, ¿no? En la mitad de la cancha, conocidos en la liga, conocen muy bien la liga y demás, y nunca bajaron los brazos, digamos, después del 2 a 0, se fueron afianzando en la mitad de la cancha, fueron haciendo pie, llegaron al descuento y después, bueno, fue un brazo también en el segundo para el empate. Y, bueno, en el segundo tiempo prácticamente el partido no brindó, digamos, mayores situaciones de peligro frente a los arcos. Sí, el segundo tiempo más de todo fue medio cerrado, muy peleado en la mitad de la cancha y, para mi gusto, ninguno de los dos tuvo ocasión de convertir. Sí, sí, Atlético, a ver, dentro de los dos y las pocas llegadas, estuvo un poquitito más Atlético, pero, por lo menos, por lo que vimos de afuera, nos parece que el empate le queda bien, no sé cómo lo ves. Sí, no sé, ahí en la última de Juampi no sé qué tal tan cerca pasó, pero capaz que nos merecíamos un poquito más. Muy cerca pasó. Muy cerca. Muy cerca pasó. Pero, bueno, no pudo ser. No, no pudo ser, pero, bueno, vamos a trabajar durante la semana para dar lo mejor el domingo que viene. Un partido importante, lindo para jugar el domingo porque se juega contra un equipo que es uno de los candidatos. Sí, lindo partido, vamos a laburar lo mejor posible, vamos a estudiarlos bien y para dar lo mejor el domingo. Además, va a ser la primera salida en esta temporada. Sí, gracias a Dios tuvimos las dos primeras de local, así que vamos a ver qué pasa visitante. Bueno, que te recuperen en la semana y puedas estar el domingo. Bueno, muchas gracias.